La tesorera municipal, Ernestina Hernández Guzmán, aseguró que la dependencia que está a su cargo busca dejar un remanente a la administración entrante, pero asegura que no serán los millones de pesos. Pues tampoco el municipio, y todos los municipios me imagino que están padeciendo el DAP, por ejemplo, es otro problema que traemos, lo del alumbrado público. Entonces, pues estamos ahí buscando tratar de hacer economías y ahorita ya está detenido muchísimo el gasto. Reiteró que el año no ha sido nada fácil para las finanzas a nivel nacional, debido a que del 2014 a 2015 el municipio solo tuvo un crecimiento de 3 millones de pesos, los cuales no significan nada. Otro decremento que tuvieron fue del ramo 33, porque del 3% que se esperaba, solo se logró el 0.85%, mismo que ocasionó que le realizaron un ajuste de 8.8 millones de pesos en los dos fondos. Lo anterior, luego que el alcalde electo, Ricardo Ortiz Gutiérrez, ha mencionado que no le dejaron un peso extra para algunos programas emergentes como el bacheo, y ante ello indicó que analiza solicitar un adelanto de participaciones de más de 40 millones de pesos al gobierno del Estado. Hernández Guzmán también aseguró que la siguiente administración debería atacar el problema que hay con el derecho de alumbrado público, porque mes con mes la Comisión Federal de Electricidad incrementa 10 centavos por kilowatts al adeudo. En el 2014, la administración actual acumuló una diferencia de 25 millones de pesos, lo cual se estima crezca a 33 millones de pesos. Así, la siguiente administración para bajar el déficit debe realizar un cambio de luminarias y le dejarán detectar a las áreas de oportunidad que ya tienen identificada la dirección de alumbrado público. En otro tema, señaló que dejarán una bolsa de 6.5 millones de pesos para las liquidaciones de las personas que ya no seguirán en la administración de Ortiz Gutiérrez, entre ellos los regidores. En viernes había alrededor de 6 millones 500 para liquidaciones y efectivamente, como tú bien lo comentas, los regidores tienen un fondo de ahorro, donde una parte, de acuerdo a la ley para el control y el ejercicio del gasto, una parte lo ponen ellos y otra parte lo pone el municipio. Aunque dijo que no sabe quién seguirá en el puesto, a los funcionarios municipales que tengan más de tres años se les dará dos meses de salario, pero no será así para los miembros del ayuntamiento, pues ellos se les entregará el fondo de ahorro que estuvieron guardando y otra parte la pondrá en el municipio, de acuerdo a la ley para el ejercicio del gasto, aunque no supo precisar cuánto se llevará a cara de regidor, síndico, secretario del ayuntamiento y el alcalde. Edith Domínguez, Zona Franca.